Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más al canal. Feliz día tengan todos ustedes. Oh my God, se me acaba de poner una sonrisa de oreja a oreja porque venía por una cosa a esta tienda y salí con otra mucho mejor. ¿En dónde estoy? Estoy en la tienda de Beth Bath & Beyond. Déjate muestro, ahorita te les volteo la cámara, pero este es el nombre de la tienda. Beth Bath & Beyond. Bueno, yo el día de ayer les estuve compartiendo, ayer o anteriormente dicen en qué día vivo, les estuve compartiendo por Telegram, que si no nos sigue pasen a seguirnos por ahí, estamos como ahorrando con pina. Y les estuve compartiendo por ahí por Telegram y por Facebook que había muy, muy buenas ofertas en lo que vienen siendo cosas para la de Navidad. Muy buen descuento, 50% de descuento. Creo que también, déjame hacer una pausa porque creo que también la tienda está otra de Javi Lavi, creo que también tiene el 60, 60% de descuento, pero a lo que yo creo que he visto es más cara esa tienda. Entonces yo dije, a mí se me hicieron muy buenos los precios en esferas y todo eso que les voy a estar compartiendo por aquí. Ojo, la oferta, yo vine porque me estuvieron preguntando que si también era en la tienda. Yo no sabía, o sea, yo no sabía, por eso tenía que venir a investigar antes de yo decirle sí, sí, es o no, no es. Efectivamente, la oferta está en los dos lados. ¿Está en línea o está en la tienda también? ¿Por cuánto tiempo va a estar? No lo sé, pero hay muy buenas cosas en liquidación que yo les voy a estar mostrando, escaneando precios para que ustedes puedan ver y puedan aprovechar. Ojo, yo les estuve dejando por ahí un anuncio. Si ustedes son miembros de aquí de la tienda, no creo que cobra nada, creo que nada más es registrarte como con tu correo electrónico y eso, mandan cupones. Hay un cupón que está aplicando para estas cosas de un 20%, 20% extra de las cosas que tú estás llevando. Por ejemplo, unas esferas que son las que traigo aquí, que ahorita les voy a mostrar, de 20 dólares estaban saliendo a 8 dólares con ese cupón. Y también, ¿qué más les iba a decir? Pero creo que también ese cupón se puede utilizar en la tienda si es que lo tienen. Si no, pues sería solamente 50% descuento, que de todas maneras ya está bien. Déjame ver si le encuentro una foto de lo que ordenó una señora. Ella se le aplicó el porcentaje y le fue súper, súper bien. Yo no sé si se le aplicó otro descuento extra. Ella hizo su compra en línea. Igual, si ustedes no tienen la tienda y quieren todavía hacer estas ofertas que les estoy compartiendo, les voy a dejar en el primer comentario el link directo para que vayan a comprar todo lo que les voy a estar compartiendo por aquí. Déjenme, les doy la vuelta. Miren, esta señora me compartió que hizo su orden. Vean, vean, le estaban saliendo. Yo creo que, bueno, ella me dijo que tiene un 20% descuento, pero no sé qué más le aplicaría. No sé qué más, porque miren, aquí se ve un 20%, pero nada más para un producto. Yo no sé de qué más le dieron descuento, pero miren, estaban saliendo las cosas. Cuando lo puse en el carrito fue todo lo que ordenó y ve todo el descuento que le estaban dando. Súper, súper bueno. Bueno, miren, ahora esta, no sé si les se vio bien el nombre de la tienda, pero ese es el nombre de la tienda. Pet, Pat, envían, como te dije, te dejo el link por en caso que tú quieras comprar en línea. Yo me traje unas cosas para escanearlas y cuando venía caminando por acá para el escáner, que me encuentro estas cobijas. Dije, dice que dieron un 70% descuento. No, hombre, se van a ir para atrás como yo cuando vean los precios. Yo pienso que estas también las deben de tener en línea. Búsquenlas como clearance o algo así. Si no, vénganlas a buscar en la tienda. Son como de liquidación estas. Digo, de liquidación de Navidad, perdón. De Navidad y se ven súper suavecitas. Súper suavecitas. Si pudieran sentirla, qué suavecitas están. Esta se me hizo bien bonita. Lo malo que yo sí tiene una cama grande. Y no le queda a ella, pero esas son estas. Mira, ve qué lindas. Dice que viene con cinco piezas. Vamos a ver con qué viene. Dice que viene con un comforter. Que viene siendo, a ver. El cobertor. Lo que es para abajo. Y las dos, estos. O sea, sí, todo. Esto, 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 esto. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Correcto. Así es lo que viene. Esto es lo que viene. En la de estas se ven bien bonitas. Ahorita les voy a mostrar el precio de esos. Y estos son de las cositas que están con el 50% de descuento en línea. Y en la tienda. Esta no la había visto, mira. Esta no es de, este. Perdón. Esta no es de así. Pero también está saliendo con. Mira. De 80 dólares a 24 dólares. Déjame la escana. Así de casualidad. Tiene otro, otro precio. Ahí hay otros como el set. Pero eso, eso no dice nada de anuncios. De Navidad. Ay, perdón. Déjame. Mira. ¿Ve? Esta del shark. Que se mira bien bonita. Y como le digo. Son bien suavecitas la tela. Se me hace súper padre esto. Déjenme les muestro. Esta a ver si de casualidad. Llegará a tener un precio diferente. Déjenme. Les muestro por aquí. Es que con una mano. También. Qué poquito difícil poderles hacer una buena calidad de video. Porque se traba esto. Mira. 24 dólares. 70% de descuento. Agarren la marca del producto y todo. Agarren por ahí. Para que ustedes puedan ver. Y puedan ordenar. Si quieren hacerlo en línea. En caso que también están en descuento. Esto sí. No les puedo garantizar. Porque no venía preparada para esto. Hasta que llegué acá. Vi esto. Y dije. Oh my God. Eso está buenísimo. Buenísimo. A ver. Ahorita voy a ver qué más me encuentro. Y. A ver. Y ahorita les voy a mostrar. Mira. Esta está más barata todavía. Bueno. Creo que está más cara. Sí. Está más barata. Digo. Están igual. Más bien. 70% descuento. Ve nomás. Ve nada más. 21 dólares por una colcha de esta calidad. La verdad que se me hace buenísimo. A ver. Miren. Las esferas. Hay bien. Muchas bien bonitas. Pero solamente como allá nomás tiene un letrero. Que no decía los precios. Dije. Déjame ver a ver si estas son las mismas que están en línea. Y si efectivamente sí. Mira. Estas se ven así. De este precio. Te digo. Tú puedes agarrar un 20% si es que tienes el cupón ese. Porque si aplica para esto. Aplica para esto el cupón. A ver. Mira. 7.50. Estas costaban 15. 7.50. 7.50. Estas. Son las que con el cupón del 20% creo que te vienen quedando como por 8. Porque están a mitad de precio. Están a 20. Si no me equivoco. Pero. Pero. Espérenme. A ver. 10 dólares. Si tienes el cupón del 20% te quedan a 8 dólares. Y de estas hay un montón. Hay un montón de cosas. Déjame me las llevo. Para mostrarles. Todas las cositas que hay aquí. Hay buen. Buen. Buen descuento en cosas. Miren. Estas cositas de por aquí también tienen descuento. Creo que todo va a tener 50%. Déjame me los llevo. Pero creo que sí. Todo va a tener 50% de descuento. Voy a poner unas cosas aquí en el carrito. Todo creo que tiene el 50% de descuento. Sí. Si esa me sale. Porque dice menos de 35. Entonces si esta está a 30. Va a estar a 15. Creo. Creo. Pero no les puedo garantizar. Pero ahorita voy a revisar. En lo que vienen siendo estas también. Tienen descuento. Estas esferas. Mira. Hay de todas las esferas aquí. Si ustedes entran en línea. Pueden ver todas las que hay. Mira. Ve. Qué bonitas son. Todas estas. Las de 15. Son las de 7.50. Y estas de 20. Son las de 10 dólares. Acá están estas otras. Ah. Mira. Ya entendí. Porque yo dije. ¿Cómo le quedaron a la señora 2.50? Es que son estas. Las que ella tenía en el carrito. Son estas. Yo pensé que eran las de 10 dólares. Le dije. ¿Pero cómo le hizo? Es que son estas de 10. No. ¿Dónde había unas de 5? Creo que ahorita había visto unas de 5. Mentí. Pensé. Yo creo. No. 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 Entonces no son. No sé cómo le haría a la señora. Para que le quedaran más económica. Dice. Under. No sé si todo esto califica. La verdad. Esto sí. No sé. Pero de que hay un buen de cosas en línea. Que están así con el 50. Sí hay. Bastantes. Bastantes. Y ahí sí le metes. Te le metes a picarle por ahí. En línea. Te sale. Pero déjame. Te checo los precios de esta. Y así. Por si tú te quieres dar una puerta a la tienda. Ahora sí. Ya está confirmado. Que también. Están los precios en la. En la tienda. Para que ustedes puedan. Ahora sí que aprovechar. Estas ofertas. A ver. Vamos a poner. Mira el hornito. Está más barato. Aquí 170 y algo. Pero creo que se puede conseguir más barato en Target. A ver. Esta no sé si vaya a tener el 50 también. Ah no. Esta tiene 10 dólares. Esta no está. Entonces lo de las esferas. Solamente van a ser ser estas cosas. Las otras sí. Estas no. Mira. Eso de las almohadas. Digo. De las cobijitas. Y se me hizo súper bueno. Se me hizo súper bueno. A ver. Entonces no todo va a estar con el S. No. Está 20. Entonces van a ser los precios que tenía nada más. Entonces solamente van a ser como lo que viene siendo las esferas. Pues. Vamos. Vamos a buscar más. Vamos a poner esto de regreso. Y a buscar más cositas. Mira. Quizá puede haber sido también estas. Que eran las que le salían a 2.50. Puede ser. Esas. Esas sí están a 5. Mira. Esto dice que tiene especial. Ven. Dice que tiene hasta un 70% de descuento. Estas cositas de aquí. Están saliendo que tienen el precio de 40 dólares. O tenían más bien. Están por 12 dólares. Estos son cortinas gruesas. Estas. Tienen un 70% de descuento. Ven. También. Estas son cortinas. Estas son del baño. Costinas gruesas. Ven. Todas estas. Eso está bueno. Hay tiendas que van a cerrar. Estas no son unas de ellas. Pero. Hay diferentes colores. Pero hay tiendas que van a cerrar. Y tienen mucho. Mucho más descuento. Que eso que yo les estoy compartiendo aquí. Esta compañía. No sé si se fue a bancarrota o qué. Pero sí van a cerrar. Oh. Mira. Esta. Esta mueble. Este mueble dice que tiene. Pero que será el mueble o la de esta. Dice. Ah. Es esta la marca. Furniture. Twin Excel. Es este. 60% de descuento. Oh. Mira. Acá está. Este. Es para como el. La parte de arriba de la cama. Eso está súper. Vean. Agárrenle. Agárrenle el nombre. Por en caso de que ustedes quieran. O dicen. En eso. Ah. Pues en la tienda. Nada más. Es cuestión. Como que si lo encuentran. Ustedes vean. Este. 80 dólares. Dice que cuesta. No hombre. Esto está más bueno de lo que pensé. Como les dije. Venía por una cosa. Y voy a salir con otra. Vean. Como les digo. Venía por las cosas de navidad. Mira. Esta. Esta es como para cubrir los. Los. El sprint. Los colchones. Dice que 70% de descuento. No sé si vaya a ser en todo. Pero acá también se ven descuentos. A ver. Esto si está bueno. A veces no. 80. Ay. No es que están carísimas las cosas. Hay muchas cosas aquí en especial. Pero la verdad. A veces si están carísimas. Carísimas. Esto tiene como 50% de descuento. A lo que veo. Para los colchones también 50%. Estos de nueve. Si también 50%. 50%. Muchos de las liquidaciones. Como les digo. Están en línea. Estas. No sé cuánto van a salir. Porque dice que tienen un 70% de descuento. Hay que checarle. Porque esto es diferente a las. A las otras. Hay bien mucha liquidación en las tiendas. Estas. Mucha. Mucha. Mucha liquidación. Voy a ver qué más me encuentro por aquí. Ahorita. Ah. Mira. Allá. De donde vengo. Ahí está. Esa 70% de descuento también. Acá vi otras. Creo. Voy a revisar acá. Y luego nos vamos a checar allá también. Porque. Como les digo. Hay bien mucha. Mucha liquidación. Yo estoy tratando de buscar donde se vea más como el 70% o algo así. Por ciento de descuento. Estos de 30. 18. No. No nos conviene. Pero había visto otras cortinas por acá. Creo. Vamos a ver si las encuentro. Están estos. Pero no. A ver. Vamos a. Están caros. Pues sí están. Pero están caros. Vamos a seguir checando por aquí. A ver. Están estas. Dicen igual estudio. No sé si están hablando. Uy. Está suavecita esta tela. Ha de estar cara. Sí. Pues es cara. Está súper suavecita. No sé si están hablando de estos. Están hablando de estos. Pero nos llevamos los dos. Estos. Ahora sí. Vamos a checarles el precio. Que llegamos un buen de cosas. Y como les digo. Un sí o siempre. Siempre. Me voy del tingo al tango. Venimos con una cosa. Oh my God. No puede ser. Híjole. Aquí yo estoy en esto con el 70% de descuento. Up to. Creo que quiere decir up to. Creo que. O hasta 70. No hombre. Esto está buenísimo. Como les digo. Esto. Traten de checar también el línea. A ver si lo. Lo pueden encontrar. Porque si son las cosas de esta tienda. Bastante caras. Pero si venden muchas cosas de calidad también. Sea lo de cada quien. Vean. Acá están estos. Up to. No quiere decir 70. Y ando asumiendo yo las cosas. Hasta. Hasta 70% de descuento. A mi mejor puede ser 50. Puede ser 60. Puede ser menos. Puede ser más. Ok. Miren. Vamos a ver si este. Esto nos. Nos muestra. Porque así como les digo. Si me cuesta un poquito de trabajo. Cuando es. Si están en línea. Ah mira. My God. 27 dólares de 70. Si están en línea. Yo trataré de dejarles los links de las cosas. Voy a estar trabajando para ustedes. Para buscarles los links de las cosas. No sé. Ahorita en este momento. No sé si están en línea también. Pero voy a tratar de buscar. Mira. 70 dólares. 8. 40. 8. 40. 8. 40. Oh my God. Y esta está pero súper. 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 Súper suavecita. Si pudieran tocar. Está súper suavecita. La verdad que sí. Mira. Estas. Vamos a checar estas. Es cuestión de darse una vuelta por la tienda. Mira. Wow. ¿Eso cuánto costaba? Porque está a 45 dólares. Y se costaba 150. Está por 45 dólares. Yo creo que esta va a ser el mismo precio también. Yo creo que va a ser el mismo precio también. Este. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Ahí está. Nos faltan como dos cosas más creo. Dos o tres. Es igual. 45 dólares. Nos falta esta gigantona que tenemos acá. A ver cuánto cuesta esta. A veces yo siento que la verdad en colchas y eso sí hay que invertirle un poquito más. Porque como les dije yo la quedé decepcionadísima con las de Macy's. Yo sí las regresé. Mira. Por ahí también nos está diciendo eso el 70. A ver. Vamos a checar aquí. Mira de 169 por 59, 50, 70% de descuento. En esto la verdad yo que sí les digo que hay que invertir más. Porque son cosas que la verdad que sí valen la pena. Esta de acá. Mira. Hay bien muchas cosas. A lo mejor yo no les voy a poder mostrar todo. Pero déjense una vuelta por la tienda o traten de checar online en línea a ver si les salen. Yo voy a estar tratando de checarles también como les digo. Si es que encuentro les dejo links. Pero mira hay tanta cosa. Tanta cosa por aquí que espero que ustedes puedan aprovechar mis amigos. Bueno yo ya cumplí con compartirles la información. Ya de ustedes queda si van a buscar las cosas. Espero de todo corazón que encuentren. Que estén bien. Que tengan un excelente día. Y si van a comprar sus cosas no se les olvide dejarnos una foto por ahí. Y pues bueno nos vemos en un próximo video. Adiós.